Con este tema queremos ayudar a todos nuestros seguidores Muchísimas gracias amigos, gracias Como puedes olvidar esos momentos tan felices que vivimos Tantas cosas que en la vida compartimos Yo no entiendo como puedes olvidar Como puedes olvidar si fui el hombre que te he enseñado a amar Y hoy me dices que te tengo que olvidar Pero no puedo por siempre te voy a amar Yo no podré jamás Me pides que te olvide y no lo lograré Por más que estés con otro siempre esperaré Que vuelvas a mi lado como ayer Yo no podré jamás Me pides que te olvide y no lo lograré Por más que estés con otro siempre esperaré Que vuelvas a mi lado como ayer Para que lo bailes Y lo sientas Y lo sientas ¡Mi amor! ¿Cómo puedes olvidar esos momentos tan felices que vivimos? Tantas cosas que vivimos Tantas cosas que en la vida compartimos Yo no entiendo como puedes olvidar Como puedes olvidar Si fui el hombre que te he enseñado a amar Y hoy me dices que te olvide y no lo lograré Pero no puedo por siempre te voy a amar Yo no podré jamás Me pides que te olvide y no lo lograré Por más que estés con otro siempre esperaré Que vuelvas a mi lado como ayer Yo no podré jamás Me pides que te olvide y no lo lograré Por más que estés con otro siempre esperaré Que vuelvas a mi lado como ayer Me pides que te olvide y no lo lograré Me pides que te olvide y no lo lograré